Yo vengo de esquina pa' mazarzarla a trabajar Y tengo una bicicleta con una camita atrás Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Me dicen el pelirrojo, yo no sé por qué será Yo vengo de mis caballitos y pistachos nada más Yo vengo de mis caballitos y pistachos nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Cómo te llaman, papáres? ¿Y cómo te llamas? Cabates, 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 cabates pistaches Cabates pistaches, cabates pistaches, cabates pistaches ¡Acuarto la bolsa! ¡Acuarto la bolsa! ¡Acuarto la bolsa! ¡Allí es la bolsita! ¡Allí es la bolsita! ¡Allí es la bolsita! ¡Allí es la bolsita! ¡Concé limón y chile! ¡Concé limón y chile! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Seguimos bailando con la banda! ¡Pero, este y este! Yo vengo de esquina pa' más orden a trabajar, yo vengo de esquina pa' más orden a trabajar Y tengo una bicicleta con una cabita más, y tengo una bicicleta con una cabita más Mi dice en el pelirrojo yo no sé por qué será, mi dice en el pelirrojo yo no sé por qué será Yo vendo mis cabaditas y mis neches nada más, yo vendo mis cabaditas y mis neches nada más Y la gente me dice, y la gente me llama Y como le llama tu padre? Y como le llama? Cabares, 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 cabares Aguante in孩子, aguante in孩子, aguante in孩子 Aguante en la bolsita Aguante en la bolsita, a de la bolsita Conseguimos el chile Conseguimos el chile Que a volte se te 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 A corto la bolsa A corto la bolsa A corto la bolsa Conseguimos el chile 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 Esperando por tu amor ¿A ti cómo se te olvida con quién tú estás hablando? ¿A ti cómo se te olvida con quién tú estás hablando? Yo soy tu maestro Para que quinto encontrarte amor Que creescapas de los que painters tu corazón Junto a mí tus días grises No quiero una ver el sol Y ahora tú me dices Que has vuelto a contigo amor Que lo quieres Lo amas Y con él Vas a casarte Tratas de hacerme sufrir Hay un día Y ella grande Pero mientras Más lo intentas Que me unce Hace más grande Yo soy tu maestro Y el super enseñarte Fiel segundo en tu vida Pero el primero es amar y de ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Yo soy tu maestro En su puenteña te da tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima paridad ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Lo que me dices tú, hermano, te debes resignar Y ese es el tipo de consejos que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo Si a mi lado tú no estás Vuelve, te necesito mujer un guiar Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer un guiar Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Yo soy tu maestro Y eso puede enseñarte que el segundo en tu vida Pero el primero es amar y de ¿Cómo es posible que me digas que lo amas?